muy buenas tardes nuevamente les saludamos de compracasa en guate para nosotros es un gusto traerles una propiedad más bueno sus seguidores han requerido en este lugar nos encontramos ubicados en santaria musbal en lo que es el sector los encinos la propiedad se encuentra a la preventa estamos con lo que es financiar financiamiento bancario en los bancos del sistema también estamos avalados por lo que es FHA acá encontramos lo que es el área de lavandería y podemos ver que hay acceso por el lado del parqueo por medio de un pequeño corredor para más información de todo el inmueble puedes escribirnos a compracasaenguate.com o a nuestras redes sociales aparecemos como compracasaenguate alquiler y venta la propiedad se encuentra situada en lo que es en esquina una propiedad bastante bastante amplia esta es una de las salidas a la parte lateral de lo que es la vivienda acá encontramos lo que podría hacer el baño de visitas les agradeceríamos a nuestros seguidores que por favor compartan nuestros enlaces de lo que es nuestra página de internet o bien nuestras redes sociales y También pueden escribirnos a lo que es Nuestro correo electrónico 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 a todos nuestros seguidores les agradecemos mucho sus cordiales saludos y pues también les deseamos muchos éxitos y bendiciones en todo lo que emprendan gracias por seguirnos